Lleva siendo hora de que entiendan quién manda aquí. ¿Y ahora qué? No hicimos la tarea. Eso me vale madre. Este es el trato. Ustedes son el grupo más pendejo de toda la escuela. Son una bola de fracasados y todo el mundo lo sabe. Así que yo puedo hacer lo que se me antoje. Y ahorita se me antoja el silencio. Así que se me callan y no se mueven hasta que suene la campana. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Perdona, ¿tienes gis? Sí, ahí agarra. Sequi, una de tus alumnas está llorando. Ah, sí, perdón. Mónica. ¿Sí? Llora más bajita. Pero parecen traumatizados. ¿Qué es eso que tienen en la cara? Estaban pintando con los dedos. No tienes nada que hacer tú. Tus marionetas con calcetines o algo. ¡Este, este, este! Ríanse de sus propios chistes. Necesitas terapia, de veras. Perdón. Este comportamiento no fue apropiado de mi parte. ¿Alguien pidió pizza? Llegó la pizza. Diez pesos por piocha, de volada. ¿Qué? Sí. ¿Traes dinero? No. Arre, pues.